Bienvenidos a esta Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Presencial Número INE-LP-07-24 Relativa a la adquisición de artículos promocionales para fortalecer la participación ciudadana para el proceso electoral 2023-2024 Gracias, vamos a inicio del acto que ya fue debidamente presentado por la Presidenta de este Comité de Adquisiciones en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 17 horas del día 21 de febrero del año 2024 reunidos en las instalaciones del Instituto Estad Electoral de Chihuahua ubicadas en la Avenida División del Norte Número 2104 de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua para realizar la Junta de Aclaraciones relativa a la licitación pública presencial que ya fue debidamente referida, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y en el apartado 2 de las bases rectoras del presente procedimiento Representan en este acto al Instituto Estad Electoral de Chihuahua la maestra María Guadalupe Delgado Cota, directora ejecutiva de Administración en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios encontrándose presente la licenciada María Teresa Rodríguez González quien es en representación del licenciado Alan Daniel López Vargas, director jurídico como vocal permanente, el ingeniero Mario Alberto Econcillo Cerros quien es representante de la licenciada Cati Barragán Peña, directora de Comunicación Social como vocal del área requiriente en lo que corresponde a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y el ingeniero Jesús Ortega Pineda, director ejecutivo de Educación Címica y Participación Ciudadana como vocal del área requiriente en lo que corresponde a las partidas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y el de la voz Jaime Hernando Muñoz Baca, jefe del Departamento de Recursos Materiales en mi carácter de secretario técnico de este comité así mismo se encuentra presente la contadora Susana Olivia Grajeda Guevara quien es representante de la titular del órgano interno de control en este instituto de la maestra Carmen Lorena Torres Orozco me permito confirmar la presencia de los siguientes visitantes el visitante comercializadora e industrializadora del noroeste SADSB representada por Normirene Chávez Morales el visitante persona física Marcela Paola Ramírez Campaña representado por Ana Paula Baranda Ramírez y el visitante impreso de la filmagem SADSB representado por Martín Fuentes Pérez se informa que para el presente acto no se recibieron preguntas de las personas licitantes susceptibles a ser atendidas así mismo se hace constar que con fecha 20 de febrero de 2024 a las 17.37 horas se recibieron en el correo electrónico licitaciones arroba iechihuahua.org.mx preguntas de comercializadora e industrializadora del noroeste SADSB a las que no se les da contestación al ser extemporáneas lo anterior en términos del artículo 59 fracción 4 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del estado de Chihuahua y el apartado 2, numeral 3 de las bases licitatorias del presente procedimiento mismo se dispone ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del estado de Chihuahua artículo 59 para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente numeral 4 las solicitudes de aclaración podrán enviarse a través del sistema electrónico de compras entregadas personalmente o presentadas por medios electrónicos a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones las bases licitatorias en el numeral 3 las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a las 24 horas previas al acto no serán contestadas por la convocante por resultados extemporáneos de igual manera tampoco se hará respuesta a las solicitudes de aclaraciones que no guardan relación con las respuestas otorgadas por la convocante pero el visitante podría realizar preguntas respecto de las respuestas otorgadas a otros licitantes siempre y cuando haya presentado el escrito identificado como anexo A en el presente numeral no existen solicitudes o aclaraciones por realizar siendo las 17 horas con 9 minutos de su vida de inicio se da por concluido el presente acto firmando para su constancia las personas que en ella intervienen gracias despediré un momento para la firma del acta correspondiente